Cuando me dijiste que no me querías Cuando me dijiste que no me querías Me quedo un guayabo más de quince días Me quedo un guayabo compaí más de quince días Me tomé un guarito para no estar sola Me tomé un guarito para no estar sola Y volví a tu recuerdo, no le pare bola Volví a tu recuerdo compaí, no le pare bola Que bola, que bola que te olvidé Con tremenda peas que me pegué Que bola, que bola que te olvidé Con tremenda peas que me pegué Todos me veían un poquito raro Todos me veían un poquito raro Era por el whisky o era por el guaro Era por el whisky compaí o era por el guaro Luego me ofrecieron un par de cervezas Luego me ofrecieron un par de cervezas Así que se me subieron hasta la cabeza Y ellas me dijeron compaí que no me interesas Que bola, que bola que te olvidé Con tremenda peas que me pegué Que bola, que bola que te olvidé Con tremenda peas que me pegué Mira cómo voy volando lejos Raños de colores y reflejos Era la ambulancia que me llevaban al hospital Pa' ver si curaban este guayabo que me dejas Y yo solita Me cubré Que bola, que bola que te olvidé Con tremenda peas que me pegué Que bola, que bola que te olvidé Con tremenda peas que me pegué Y tremenda peas me pegué A la pared Me pegué Y a la botella Me pegué Hasta las diez Me pegué Y hasta tu primo Me pegué Y hasta el olvido me pegué Salud Salud